A ver, a ver, a ver, dos segundos Sí, sí, el juego es así Es tan pausado, es así de pausado Cada ataque es pum, 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 pum Es que imagino que el avance no podía soportar más Es que demasiado que esto con tanta acción Y tan fenético esté para el avance Pues ya está Así que nada, perdonad por esta pequeña Mini pausa Así que ya está, vamos a continuar con la historia Vamos a intentar pasarlo con unos cuantos, ¿no? ¿Qué os parece? Así vamos, no sé, vamos haciendo con Guam Vamos haciendo con Piccolo, vamos haciendo unas cuantas historias ¿Cuánto hay? No hay tanto, en verdad, no hay tanto Vamos a hacerlo, venga, vamos a hacerlo Vamos a hacer unas cuantas historias Si vemos que todas son súper largas, todos, todos no Pero bueno, matar a Goku Poco año después de la batalla del planeta Anamek Las pacíficas vidas de la gente quedaron aplastadas Por la invasión de los androides Creo que no es buena idea comer y hablar a la vez No, no, todo eso cuando luches Sí Los androides estaban destruyendo la ciudad Y mataron indiscriminadamente para detenerlos Guam acudió a ayudar a su padre ¿Me puedes traer las lengüesitas? Es que es la que más me gusta ¿Lengua o pasta? Lengua, lengua A ver si meta los cuadritos también Pero es que tampoco quiero empezarlo todo Vamos a ver Podemos hacerlo No sé A mí se me mola todo Al llegar al lugar de la batalla Se encontró a Goku sufriendo una enfermedad Y al borde de la muerte Vale, Goku Goan, no te acerques Sal de aquí Gojojo El hijo de Goku Creo que lo va a solver también tu energía Goan No Pero No voy a tener ninguna piedad contigo Soy Goan Chiquitillo ¿Por qué ha crecido? ¿Era un bebé contra la super recta Y cuando el trabajo picó Se la pone super salida hasta grande? Ah, tú también has cambiado Interesante El número 18 Captúralo La primera batalla Goan contra el número 18 Tía Me enseña también las lengüecitas LGTB Mira Son lengüecitas Ah, LGTB Pues sí Están muy graciosas Ven, aquí están Y hemos comprado Es que hemos ido a un sitio Donde Una tienda Donde comprar Hacía mucho tiempo Que no comprábamos Por tontería y porquería Y había ¿Ves? Hemos ido a un sitio Donde Es que no sé Si comer será muy desagradable Con el micro ¿Es qué? Comer Y estar grabando a la vez Porque a lo menos Es muy desagradable Aunque En serio Para el puto suelo ¿En serio? ¿En serio? No ve como se nota Aquí una jamejamejave Quita todo el puto tanque Al enemigo Todo el tanque Y en otros combates Le tenía que hacer una pecha Para matarlo A ver De repente De repente Más grande Con el pelo corto Y la lucha En Super Saiyan 2 No ¿Cómo ha podido El número 18 Ser derrotada? Ya te ajustaré Las cuentas Juan derrotó el número 18 Está convertido en Super Saiyan Doctor Gero Sabía que no podía Ganar Y escapó Por el momento La batalla había terminado Esto es flipante No obstante Estás sufriendo Hasta que Por la enfermedad Cardíaca Y el perder su energía Vamos Que le dio un infarto Goku apenas Goku se apenas respiraba Padre No llores Juan Lo hiciste bien Me alegro Juan por favor Ocúpate de todo Ahora te toca a ti Proteger la tierra ¿De acuerdo? Yo lo prometo Lo haré Padre Jaja Lo lamento Lo ha Impide a tu madre Que me perdone Ah que muere Que muere Que Goku muere Con su hijo a su lado Goku murió Ahora la seguridad De la tierra Depende de Gohan Dios mío Pero por cómo se inventa La historia de este estilo Pocos días después Gohan finalmente Encontró laboratorio De enemigos de su padre De Doctor Gero What the fuck Tío Has venido Gohan Pero llega demasiado tarde Mi investigación está terminada He dado un buen uso A la energía que ha fluido De tu padre Doctor Gero Nunca te perdonaré Por esto Es genial Es genial Es que es genial Es genial Es genial No veo cómo se nota Azu veja Meja Ay cabrón Chíngale Chíngale güey Cómete esta Joder A la mierda ¿Tú tienes el agüita Mi niño? Está allí Nos vamos a poner mal Con la chucha Ya lo sé Abre los ladrillos Se nota que no hay duda De que era el hijo de Goku Pero es demasiado tarde Nadie puede detenerme Pero qué demonio ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Deberías tener mucho miedo Un día mi mejor obra maestra Vendrá a matarte Es Jajaja Es una pena Que no vaya a poder verlo Con mis propios ojos Ah Que muere Entonces Doctor Gero Hizo flotar Tu laboratorio Reduciendo los escombros Se quería que la amenaza De los androides Había sido eliminada Pero One no sabía Que debajo del laboratorio Una criatura llamada Cell Estaba creciendo Con la energía subida de Goku Pero qué demonio Está pasando aquí tío Poco día después De que One derotase Al Doctor Gero Es que tío Se están inventando la historia No, lo siguiente ¿Te vale? Lo mejor es que Cell Ya está en el celular perfecto Como vaticinó Dos torgueros Cell Un androide Con un poder definitivo Emergió Cell derrotó fácilmente Incluso a Super Saiyan Vegeta Que anunció Un terrible mensaje Al mundo He decidido organizar Un tono Vale, esto es lo mismo Darte marciales Sin ningún participante Mataré a todos los humanos Desde este planeta Como se transmitía Por servicio El mundo se quedó En el terror One empezó a entrenarse Cero célula La fuerza de Cell La fuerza de Cell es inimaginable Ni siquiera Vegeta Aguado vencerle Me temo que yo tampoco Poder tenerlo Pero One Si liberas el potencial oculto Que hay en ti Podrás ser suficiente Para ganar Pero yo no sé Qué es ese potencial oculto One Ten confianza En ti mismo Tu verdadero poder Aún está por desvelarse Es mayor de lo que crees Empecemos con el entrenamiento ¿Estás listo? De acuerdo Ahora me enfrentaré a Piccolo Lo imagino Esto es súper fuerte ¡Vamos! Si cada personaje Son nueve combates No veo entonces Lo que voy a tardar En pasármelo todo A ver El que está chulo 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 Es el 2 No ve tío Se la cubrió todo Tío Vale Hay que darle Justamente Antes De que empiece De que ¿Qué te crees ¿Qué te crees que hace? Tío Tío Que están muertos En serio Tío Estaban muertos Lo siento Pero jamás jugaré Este juego ¿Por qué tío? De verdad Que Augusto ha muerto Tras completar Suscito Entrenamiento Piccolo Van prometido ganar Por Goku Tenemos que hacer esto Nosotros solo Goku puede ayudarnos Ahora Si lo haremos Por mi padre La siguiente Juego de celular Y entonces Al fin Llegó el día De los juegos De celular Decidiendo el destino De la tierra Bienvenidos A los juegos De celular Empezamos Y ya empieza Y ya está Por fin comenzaron Los juegos de celular Gon y Piccolo Fueron a luchar Juntos contra cero Pero La fuerza de ser Era mucho mayor De lo esperado ¿Qué está pasando? No tiene ni idea De que Cell Fuese tan Y muere Piccolo Ahí Esto es aburrido Menuda decepción Piccolo Ah y mata a Piccolo ¿No? Piccolo Uye Juan Y muere Piccolo Por proteger a Juan Del ataque de Cell Piccolo Se sacrificó a sí mismo Juan Piccolo Se convierte en Supercell A nivel 84 Ha cambiado No tendré compasión No tendré compasión De Cell Se supone que ahora Son diferentes Pero bueno Porque la historia Es demasiado para mí Pues tendrás que ver entonces El Chinoverse El Chinoverse Toda la historia Inventada Y la verdad Que uno de mis juegos favoritos El Dragon Ball Chinoverse Incluso en el canal Yo empecé con Dragon Ball Chinoverse No, no, no te acerqué Pero está todo Incluso las bases del juego La historia inventada Con los buscadores del tiempo Y todo eso Vaya Y la verdad Que está muy, muy, muy Muy chulo Y la del Budokai No es A ver No es 100% inventada Pero algunas partes Sí que están Un poco inventadillas A ver Esta será tan inventada Esta lo que pasa Es que es una especie De mixto, ¿no? Una especie de Historia real Con historia ficticia No sé A mí me gusta A ver Sí que es verdad Que imagino Por el límite de personajes Y todo eso Que tendrá un límite De De como Joder Joder Toma ya Lo he hecho bien menos Ya se le de arriba El ataque este ¡No! Vale Este es el primero Imagino que con guata Mente Mente que enfrentaba Bubu Y todo eso ¿No? Joder Ven para acá Hijo mío Eh cabrón Toma 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 Patada legendaria De nivel 55 Toma ya Uno menos Ah Alviancer Eh tío Este no hace La jame jameja Padre hijo Tío Estaría súper chula Vale Desde abajo Hace una con el 50% Que dice Ay tío Que me has escapado En serio Muerto Tío ya Que si no me voy a poner malo Dame agua y ya está Te tengo como una esclava ¿Eh? Que te tengo como una esclava Ah Aún has escuchado que me dé agua ¿Qué? Nada Es que tiene los cascos como los míos Los cascos como los míos Aislan mucho y no se entera Vamos a hacer el Whisper Challenge No vamos a hacer Whisper Challenge La muerte de Piccolo despertó los más poderosos Los poderes ocultos de Winesh Él fue finalmente derrotado No obstante ¿Qué ha pasado? Jaja Es una pena Juan He revivido Se revivió con la célula de Piccolo Había regenerado la capacidad Había ¿Pero qué demonios? Que había revivido con la célula de Piccolo No tenéis ninguna piedad La tierra entera será destruida Creo que Ega Eres la secretaria Dice ¿Qué te parece? Tengo tanta energía acumulada Que el sol se la ha destruido Junto con la tierra Vale Vamos menos para aprovechar Los mismos diálogos Padre Piccolo Dame la fuerza necesaria Vale ¡Muere Saiyan! No, 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 no No me fío Sabía que te iba a hacer lo mismo Son los mismos diálogos que antes Ser fue destruido por una onda jamejamejá Y Padre Piccolo Gracias a vosotros gané Los Sergui acabaron Y el mundo recuperó la paz Pues te digo una cosa Me gusta más la lengua Que los ladrillos Los ladrillos están muy buenos Los ladrillos están muy buenos Pero me gusta más la lengua La lengua está muy fraco Hazte repetar Y di que tenéis que hacer El Whip and Chalers Dice Patri Unos pocos años después Juan había logrado Compaginar entrenamiento y estudios Había vuelto muy fuerte Vale El siguiente No obstante El periodo de paz no duró mucho Directamente viene Apareció el mamado Mago Babidi Que pretendía revivir a Majin Buu Babidi jajaja Ya casi es la hora La hora de que Majin Buu resucite Babidi manipula a Vegetta Porque se hace de sus emociones malignas Y le hizo destruir Una ciudad tras otra Vale Eh Ahí está Kaiochin Espera Juan No pelees con Vegetta Es una trampa Pero debo hacerlo Tengo que detener Toda esta destrucción Vale Juan lucha con Vegetta Por la puta cara Claro Como compensación Por lo bien que le cuidas Tío Juan contra Vegetta Tío Pero que puta Que puta locura es esta Vale Estamos ya los dos De nivel 3 Vale Me quita bastante Vamos a ver Si puedo hacerle Un recargado De nivel 100% Vale Él también lo hace Vale Él le he hecho yo Porque él ha hecho algo de zona Tío Que me ha dado Pero ¿por qué? Tío Eso no vale Hostia En la cara En la cara En serio Bueno Si me deja recargar Yo mormigo perfecto En serio Tío Que tenía El tanque rojo Tío En serio Ya se le da Un ataque desde abajo A ver lo que hace Vale Hace lo mismo Vale Solamente de lado Es cuando hace La jamejameja 100% De lado Desde arriba Y desde abajo Nada Durante la batalla Vegetta recobró El control de sí mismo Pero ya era demasiado tarde Tal y como planeó Abidim Majin Buu fue revivido Por la energía de la batalla Y con gusto de tiempo Muerto Buu Eh Goan ¿Qué es esto? Goan Vegetta Yo he liberado Majin Buu Me ocuparé de él Si te vas a ser responsable Por vivir A Bo Vegetta No quiero de repente A Goan Y se fue a luchar Con el monstruo Poderes ocultos Cuando se recuperó Goan No percibía La energía de Vegetta Había sido derrotado Por Boo Boo comenzó a destruir Todo lo que veía Incluso a su antiguo amo Babidi Solo Goan Se interponió en su camino Vale Goan ¿Por qué estás destruyendo El mundo? No te perdonaré esto Majin Buu ¿Eres el enemigo? Si eres el enemigo Muere Vale Contra Majin Buu Contra dos Majin Buu Ayer es que lo vi En el canal de Rubia Y me ríe mucho Eso es verdad Pero hay que hacerlo Por las risas Vale Tengo a Goan Nivel 3 Y me enfrento Al Budo Nivel 2 ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Pero qué demonios? Vale Eh Joder Tío Vale A ver si puedo hacer Algo así Vale Le quito bastante No le quito suficiente 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 Pero bueno No sé si sería mejor Dos Jamehameha O una Super Es que mira tío Es que se ponen rojos Él me golpea Y nada tío 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 ¿Esto qué es? No que me está quitando El puto El puto El puto El puto De nivel 2 Tío 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 ¿En serio? Vale Está mucho más débil Pero mucho más rápida A ver si puedo hacerlo ¿En serio? Lo sé yo ponerse a 90 y pico Para que en cuanto haga La primera Jameha Hostia Le quito bastante ¿Cómo se nota que hay nivel 1? Vale Ahora otra Mierda ¿En serio? ¿No le das a mierda Ataque? Venga Recarga 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 Tú recarga Enfádate Lo que te dé la gana ¿En serio? ¿En serio? ¡Cómetelo! ¡Oh! Listo Al fin de batalla Parecía que Majin Buu Había sido derrotado Sin embargo Esto ha dolido un poco Jejeje ¡No! Majin Buu era invulnerable Podía regenerarse De cualquier daño Que sufriese Incluso podía revivir Si era reducido a polvo Me estás estorbando Desaparece ¿En serio? Le dificulta tanto a Gohan Majin Buu se ha preparado Para aceptar el golpe final Unas pocas horas después ¿Dónde estoy? Ahora se está en mi mundo Gohan Gohan salvado por Kaioshin Comenzó a entrenar Para derrotar a Majin Buu Tras superar toda la expectativa Gohan despertó su auténtico poder Durante este tiempo Majin Buu estaba Cambiándola en la tierra Por desgracia Debido a la intervención De unos canallas Buu y Buu Malinos se separan Ahora pura maldad Comenzó a esparcir la destrucción En la tierra Vale Poderos ocultos Mientras Gohan se reunió Con su padre ¿Cuántos has crecido Gohan? Casi no te reconozco Padre He podido sentir Tu poder desde el cielo Estoy impresionado Goku usó la transmisión Instantánea Para reunirse con su hijo Sé lo de Majin Buu Porque lo he estado viendo Desde el cielo La situación se ha vuelto Catastrófica Gohan Padre Antes de que me vaya A combatir con Buu ¿Podías entrenar conmigo? De acuerdo Así me he mostrado Mucho que ha aumentado Tu poder Vale La siguiente entrenamiento Es contra Goku ¿Y por qué esta canción Cía tan happy? Taran, taran Taran, taran Me toca a mi Vale La jamehameha quita bastante No lo suficiente Como para Vale Ahí estamos Al noventa y pico por ciento Hago una jamehameha de lado Y ahora recargo un poquitín más Y ahora puedo hacer otra Y ahora recargo otro poquitín más Y puedo hacer otra Y ya está Y ya Así como rompo El puerto personaje Mira Eso no la da una mierda Tío En serio Mierda Ha hecho la super No quería Ah mira pues Mira Ha servido para algo Ala A la mierda Que que puedo hacerme algo Vale Has mejorado mucho Juan Me alegro Padre Gracias Dadlo Dado que estoy muerto Y no puedo volver al mundo de los vivos Buena suerte Juan Vas a vencer a Bu De acuerdo Vale La última batalla imagino La batalla final Tras completar su preparación Juan Volvía a pisar El firme suelo de la tierra Juan Majin Bu Este es el fin de tus Sabía que eras tú ¿Qué? Estaba percibiendo un gran poder Desde un lugar muy lejano No puedo mostrar piedad Con algo así ¿Estás listo? Escucha bien Yo lo estoy No voy a tener piedad de ti Nunca 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 tendría piedad de ti Lo que voy a hacer Es matarte What the fuck Vale Dos bubu Y dos guan La historia Se la meten por el puto Vaya Vale Vamos a empezar Una jame 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 Bien fuertecilla Ahí Pa que pa que pa que pique Vale Bien hecho Y ahora Mierda No pasa nada No pasa nada No pasa nada En la cara Tío Menos más que Él ha dado Porque tío Eso era más falso Como aquí va Eso en mi cara Vale En serio Mierda Es el ataque más fuerte Que él tiene Vale Yo he sufrido Pero él también Joder lo que quita Toma ya Venga Estoy a punto de matar Primero Venga Venga Vamos Juan En serio Tío Lo esquiva Todo tío Es que no creo En fentamae Cuerpo a cuerpo Porque yo sé Que pierdo Es que yo sé Que pierdo Me hace un ataque El cabro Y me mata En serio Joder Se está cubriendo Toma ya Y encima lo envío Al puto coño Joder Vale Otro de nivel 3 Son dos de nivel 3 Vale Este le ha dado Vale Venga Venga Vale Este le ha dado También Cuando son dos personas Iguales Tiene el tanque De color diferente Vale Este ya está Este ya está hecho Aparte Tengo el otro Juan ya Tengo el otro Juan ya lleno En serio En serio El arrozado En serio En serio Ha dicho Vamos Vamos Hostia No le va a dar Tío Tú déjame recargar Tú déjame recargar Y voy a hacer una Super happy 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 Pero de la gorda Mierda La va a esquivar Tío La va a esquivar La va a esquivar En serio Tío Le ha quemado la pierna No me jodas Tío Le ha rozado la pierna La pierna La ha rozado Tío Tío La pierna La ha rozado Mira ya queda nada Ya queda nada Una jame jame jay Y una bolita de mierda Vale No le va a dar Mientras que le esquive Mientras que esquive No le da A este le va a dar A este le va a dar Tío Esta es la cara Esta es la cara Ahora Me lío a bolita Y ya está No A la bolita No le hacen absolutamente nada Lo esquiva todo Joder Muerto A la mierda Y muere Para vencerte Debo destruirte totalmente Para que no pueda revivir No quiero tener que matar a nadie Pero eres Pernicioso para el mundo Si te dejo vivir Morirá más gente inocente Ya no voy a dudar más Lo siento por ti Pero vas a tener que ser Completamente destruido Y le hace una jame 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 já O algo No quiero Eso no me gusta Y lo mata de una jame jame jay Y ya está Y muertos todos y felices que comieron perdices Fu fue destruido por la onda Hamehameha de Gohan Gohan, jaja, lo he logrado, padre La amenaza de Buu desapareció y la paz volvió a reinar en este mundo Ya está, gracias Gohan, has salvado el universo Pues nada Todos los que habían muerto fueron resucitados gracias a las bolas de dragón No obstante, restaurar el planeta en su forma original llevará un tiempo Siguiendo con sus estudios, Gohan se convirtió en un estudiante Ayudó en la reconstrucción de la tierra y se esforzó para hacer de utilidad a la gente Y se termina Me voy a cenar Ok, yo voy a seguir pasando el juego con los demás personajes Tu cena tranquila Ya está con este juego tope guapo, tope flama Hostia, se me ha desbloqueado algo y no lo he visto, tío Eh, mierda, mierda, apa, se me ha desbloqueado algo y no lo he visto Bueno, y después lo veo en el directo Han pasado pocos años tras la batalla con Buu A medida que prosigue la reconstrucción de la tierra Va recuperándose ¿Qué ha pasado? ¿Una historia continuada o algo así? Gohan, bien, parece que las cosas están volviendo a la normalidad Gohan reanudó su estudio con su entrenamiento Mientras ayudaba a recuperar la tierra Piccolo, que había muerto en la batalla contra Selvo Vio a la tierra durante un día Gracias a Baba Gohan, tengo que expurir mis habilidades para cuando vuelva Piccolo Gohan comenzó a entrenar rigurosamente para el día en el que pudiese combatir una última vez con Piccolo Finalmente llegó el día Esto es como una misión especial, ¿no? Piccolo, ha pasado mucho tiempo Gohan, has crecido Casi no te reconozco Gohan, Piccolo, me alegro mucho de volver a verte Piccolo, parece que te has entrenado duro Lo noto por tu energía He estado entrenando para ti, Piccolo Yo también tenía ganas de combatir contigo una vez más, Gohan Te quiero Venga, empecemos cuanto antes Sí, es como un capítulo especial Capítulo especial Con la puta cara A ver si ahora todos los capítulos sí o sí tienen nueve Tienen nueve combates, sí o sí Porque entonces no ves qué coñacillo, ¿eh? Tienes que hacerlos todos, ¿eh? Sí, todos, 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 todos tienen nueve, tío Yo quiero recordar que algunos eran más cortos, tío Tío, eso no vale He hecho la jamehameha, pero bueno Vale Es que cuerpo a cuerpo, ¿qué va, tío? Me meto una puta paliza, tío Yo sé que esto es una mierda de táctica Pero es que me meto una puta paliza, de verdad, ¿eh? No va a darle la vida ¡En la cara! Mira, ve Es que me vence, tío Me vence por la puta cara No sé por qué Pero me vence Tío Este es bueno, este es bueno, ¿eh? ¿En serio? Es que se mueve demasiado Este no le va a dar Joder, tío ¿En serio? No vea, ¿eh? Es que se mueve demasiado Esto, pero Es que no puedo, tío Con ataque fuerte no puedo Le voy ganando, pero, tío, ¿eh? Joder Espero que le dé, tío Hostia, pues mira Este hace... Esta súper la ha dado No vea, tío Toma ya, tío Menos mal Es que son súper fuertes, ¿eh? Súper fuertes Nivel... El nivel, digamos Finales Bueno Eh... Te has vuelto más fuerte, Juan Me alegro Tú también, Piccolo Has estado entrenado en el otro mundo Sí, pero ahora veo que no ha sido suficiente Como maestro tuyo Me avergüenzo de haber sido derrotado por mi discípulo, Juan Oh Bueno, ya es hora de que vuelva Juan, ¿cómo? ¿Ya te marchas? Mi trabajo aquí ha terminado Volveremos a verlo, amigo mío En el más allá Piccolo Ni Cami ni yo somos ya necesarios en este mundo Ahora eres tú su protector, Juan Dejo el planeta a tu cuidado Sí Me alegro ver lo mucho que has crecido Espero que nos volvamos a ver En la otra dimensión Buena suerte, Juan Gracias Piccolo por todo Otro 300 puntos ¡Suscríbete al canal!